todos están hablando en la forma en que la inteligencia artificial está cambiando la forma en que nosotros los desarrolladores programamos, de cómo podemos hacer más cosas en mucho menos tiempo pero si yo te digo a ti que yo hice un proyecto en inteligencia artificial completo y terminé odiando la experiencia me propuse hacer un proyecto completo utilizando inteligencia artificial no solo para ver que tan buena es sino también porque tenía curiosidad dije concho y esto realmente me va a ayudar a hacer un proyecto y que yo me puedo tomar un mes en hacerlo más rápido y dije bueno vamos a probarlo a ver que tal, si realmente si me ayuda, que tal la experiencia y ahí mismo dije bueno y realmente esto va a reemplazar a los desarrolladores pero debería bueno todo empezó con un video de eso que aparece por ahí que dice a una aplicación entera, un proyecto en poco tiempo y yo dije, es verdad esta aplicación, o sea es un ChagPT más tú sabes que todo sale de ChagPT el único que es un software que existe por ahí que te permite a ti crear proyectos con inteligencia artificial el software se basa en código de desarrollo o sea en programas para programación y yo dije bueno vamos a utilizarlo vamos a probarlo vamos a esperar para compartir mi experiencia a ver que tal pero antes de seguir contándote por favor suscríbete a mi canal dale me gusta que eso me ayude y me motivo a hacer más videos sobre tecnología y desarrollo de software bueno pero yo que te hablo yo soy un desarrollador de los años 2000 o sea yo empecé a programar hace muchísimo tiempo siempre he estado pegado a una computadora he sido de esa persona que tuvo un momento que bueno todavía si tengo que quedar una semana en mi casa programando lo hago tengo mi vida social si ya más que antes pero o sea soy un desarrollador neto no de los tiempos de la inteligencia artificial salió sino que en mi tiempo era libros prácticas y un poco de youtube mucho google mucha documentación etcétera justamente antes de que entrar al inteligencia artificial entrando a la inteligencia SAP GPT yo estaba terminando un proyecto y yo lo había terminado el proyecto realmente y si te digo que utilicé esta GPT para algunas cosas en ese proyecto y algunos errores que quizá me dio te digo te estoy hablando de mentira porque realmente no lo llegué a utilizar el proyecto ya yo lo terminé realmente yo soy yo no soy una persona que utiliza la GPT para cuestiones de programación por cosas que te voy a explicar más adelante ahora o sea yo la utilizo para errores que me pueda dar que yo no entienda por qué me sale buscar etcétera pero no para generar por eso me dio la curiosidad del proyecto porque yo entiendo que con la GPT es crear un proyecto completo es bien sí puede ser bien pero tú tienes que estar creando todo en sentido de los archivos y eso y te puedes confundir fácil pero esa aplicación que yo había conseguido genera todo todo cuando te digo todo es todo pero bueno vamos a hablar de la experiencia yo elegí real yo dije bueno voy a hacer una aplicación web con un sistema de factura un sistema de factura pero complejo con mucha contabilidad muchas cosas que realmente una empresa mayorista de alto nivel requiere recurso humano todo vamos a ver qué tal sabe que ese tipo de proyecto es implata cierto punto pero se puede poner complejo y comencé a pedirle información la primera ventana es perfecto nítido el diseño chévere pero cuando uno comienza a hacer el proyecto grande grande si tú no llevas un control y no sabes lo que estás haciendo ya la inteligencia artificial comienza a fallar a dañarte ventana a dañarte ventana y cosas así otra cosa que yo sentía yo dije bueno pero nada está hay algo que no me está funcionando es que no sentía la adrenalina de desarrollar o sea es totalmente aburrido con una idea o sea tú solamente pedir y no pensar prácticamente es aburridísimo eso yo me gusta la adrenalina me gusta tirar el código sentir que yo estoy creando si ahí lista ahí lista el proyecto pero para el proyecto completo o sea hay otra cosa que no ayuda para el proyecto completo y es porque te genera mucho código que tú quizás entiendas porque sabes ese lenguaje pero la lógica de desarrollo que utiliza la IA quizás no sea la tuya y eso lleve a usar cosas que quizás tú no conoces o que quizás tú la utilizas de otra forma y tú seguir en la ruta de lógica de una de una inteligencia artificial es como que venga una persona y diga yo te voy a hacer yo hice este proyecto en tal manera y esto tenga que verlo tu programa usando un paradigma el programa de forma lineal y tú tengas que adaptarte a ver esa forma lineal que él lo hizo porque así te lo dio tú vas a tener que estudiar el proyecto completo vas a perder tiempo estudiando si realmente no conoces lo que hay debajo del proyecto eso es como tú ver a otro pintando lo que tú quisieras pintar no digo que la inteligencia artificial sea mala es buena para tareas repetitivas realmente es increíble es un avance tecnológico en el mundo que es bastante bueno pero si a ti tú estás empezando en la programación o realmente te gusta programar si tú te basas en la inteligencia artificial para proyectos y para programar totalmente realmente me compadezco porque no hay nada mejor que tú sentir la adrenalina de un desarrollo o de un software o de un error que tú a veces yo he estado programando y resuelvo un problema de un error que me está dando y yo digo no, no, no lo voy a dejar aquí porque me llamo duro yo mismo yo solo como que duro yo soy o sea eso no se siente con otro programa con inteligencia artificial yo no programo normalmente solo por terminar yo programo porque me disfruto el camino lo disfruto como si fuera jugando un video web o sea me encanta entonces la inteligencia artificial te lo hace plano el camino o sea todo derecho todo simple y así y perfecto te da el proyecto para para empezar perfecto pero tiene esas desventajas después de esta experiencia prefiero seguir programando como siempre lo he hecho apoyándome en la inteligencia artificial entendiendo yo lo que estoy haciendo resolviendo yo lo que estoy lo que está haciendo lo que lo sabiendo yo que puedo utilizar que me conviene si puedo utilizar la inteligencia artificial para alguna tarea repetitiva que ya yo me sé que yo sé cómo se hace pero la quiero hacer más rápido alguna cosita y o para algún código que no entienda verdad bueno difícil hasta esa altura que no entienda un código pero que parece algún código por ahí de un lenguaje extraño y no entiendan me pregunto que explícame que se parece ¿me entiendes? pero hacer un proyecto completo con inteligencia artificial yo como desarrollador neto que soy y realmente me considero desarrollador porque muchas personas hoy día sin ofender piensan que porque utiliza la inteligencia artificial soy un yo soy un programador duro se lo llevan al maestro porque hicieron inteligencia artificial por ejemplo o a una persona que tú le vayas a vender un proyectico y quiera hacer rápido con inteligencia artificial bueno esto está bien pero tú sabes que si esa persona comienza a pedirte cosas y ahí tu proyecto comienza a crecer y ahí va a llegar un momento en que la inteligencia artificial no te va a poder ayudar porque el razonamiento lógico humano no lo va a dar y eso es un detalle que tú tienes que entender entonces mi consejo si eres nuevo en esto de la programación no te lleves de esos videos que andan por ahí no necesitas aprender a programar simplemente usa una inteligencia artificial y creas tus proyectos rápidos o creas tu proyecto desde cero tal de tal si es un proyecto grande un proyecto que contiene muchas ventanas muchas relaciones que lleve un razonamiento lógico vas a coger mucha lucha resolviendo errores que la inteligencia artificial te va a crear realmente créeme o sea para un proyecto ahora hacer un proyecto pequeño de dos ventanas o una tarea repetitiva que tú sabes como por ejemplo una página web en html y tú quieres hacer un phone por ejemplo tú sabes cómo se hace pero no quiero hacerlo desde cero bueno está bien yo no sé hacer pero dame que mi inteligencia artificial me ayude con eso es como tener un compañero de trabajo ahí contigo que va siguiendo tus pasos que tú le dices hazme esto de tal manera y te lo hace cuando tú usas una inteligencia artificial para crear un proyecto completo es como que tú eres el asistente tú no eres el principal quien es el principal en la inteligencia artificial tú tienes que adaptarte a lo que ella hace a los archivos que ella pone y a veces sugen errores mire unos errores que no son no son reparables hay errores que realmente te lo digo porque mira yo llegué el proyecto yo no lo terminé no lo terminé porque hice muchas pruebas de de cosas lógicas y llegó un punto de pidiéndole cosas que chévere heavy para un proyecto y se redonde la inteligencia artificial es como lo digo al principio puede ser heavy pero después llega un punto que es aburrido es muy aburrido tu esperar ahí que la inteligencia artificial haga y tú decir dame esto dame esto y tú ahí así mira así mismo como yo estoy aquí dame esto ok dame esto y tú ahí esperando dame esto y tú no te sabes lo que el código ni nada me toque lo puede probar en algún momento te puede funcionar con alguno o dos proyectos si pequeño nadie sabe si puede funcionarte pero no vas a saber no vas a entender no vas a tener el control y si te da errores que son inservibles como eso que yo hice que me diera y me dio y no lo pudo resolver la inteligencia artificial ni siquiera yo porque yo no iba a poner más bregada con la inteligencia artificial con ese proyecto que yo no sabía lo que había aprendí muchísimo tiempo realmente entendía el código pero no la lógica y el razonamiento que usó directamente porque conectó creó paquetes creó cosas que no sé porque la creó y quizá para optimizar el código quizá no estaba optimizando nada o sea tenía que hacer un análisis de tiempo iba a tener que invertir el tiempo que iba a durar desarrollando lo tenía que invertir tratando de entender el código y entonces bueno que desarrollado sabe que eso no sé tú nunca manejas un código de otro al 100% de una vez así que esa fue mi experiencia ya tú sabes nuevo programador programador antiguo si tú pensabas por ahí un video que programaba todo esto ya tú sabes que eso no es como lo pinta eso no es como lo pinta funciona si hasta cierto punto no te dejes engañar aprende a programar ser desarrollador neto aprende de tus errores que así que se aprende lógica practica con proyectico pequeño va escalando ofrecele proyectos familiares tuyos de cosas que si tú ves que tienen negocios si te gusta programar y tú vas a ver que le vas a dar duro y sigue viendo mis videos que eso te va a ayudar cuando yo lo vaya subiendo así que no olvides suscribirte darle like nos vemos en el próximo video chao chao